de poder avanzar. Los muchachos, los muchachos con mucha fuerza, mucha indignación, le gritan la cobardía y la prepotencia con que han tratado a las mujeres, niños y ancianos en la ciudad de Puerto Echel. También, bueno, el aire está un poco respirable, que ahorita me podrán entender, pero de alguna manera, para que sepa que también en Coyhaique están ocurriendo cosas, nosotros nos vamos a tejer más clientes en este lugar, para ir contando, digamos, paso a paso, y todos los hechos, digamos, que vayan sucediendo. ¿Jerge, me escuchas? Sí, Lovita, dime. ¿Me puedes repetir cuánta gente está entonces en esa zona? Yo creo que deben ser entre 600 a 700 personas, más o menos, que se están manifestando y se están enfrentando con carabineros. Como te digo, en este momento tienen la cara. ¿Cuántos efectivos policiales hay? Yo creo que deben haber alrededor de 30 efectivos de carabineros, y los tienen, digamos, replegados en una esquina, sin posibilidad de poder avanzar. Así es, Lovita, dime, Sergio Bando, cuídate mucho ahí. Estamos atentos, digamos, y nos comunicándonos, por cualquier situación, digamos, que siga sucediendo. Gente, hoy tenemos un reportero ciudadano voluntario con Santa María, Sergio Bando, que nos dice que en este momento, entonces, en la salida de Coyhaique, hay unas 700 personas que tienen arrinconados a unos 30 efectivos de policía, entonces, en protesta por lo que ha sucedido en Puerto Vicente, sobre todo con las mujeres y con los niños el día de ayer. Entonces, la situación, claramente, entonces, se ha desatado a raíz de este diálogo que no quiso llevar a cabo el gobierno, teniendo todas las oportunidades, teniendo todos los días para estar conversando con los dirigentes, no pasó nada. Nosotros en algún momento también nos ayudamos y conversamos con Iván Fuente, que estuvo aquí también en la zona, en la línea de fuego también, pero la gente ya se está retirando. Mientras tanto, te digo que aún está un alto bus, un motor y el bus de carabineros que fue incendiado. Nosotros seguimos en la revista, aquí tiene su protección en terreno, hasta que fuera Richard, se puede dar. Adiós.